Me regreso a las lomas ¿Y si llamas Joel para que me venga a recoger? ¿Pero cómo voy a llamar si me robaron mi moneda? ¿Me robaron todo? A menos que... Parece que este es un buen lugar Muy bien Aquí vamos ¡Qué linda! ¡Qué linda como el sol que quema! ¡Hermosa como una sirena! ¡Y si somos son dos estrellas! ¡Y en la norteña me van a matar! ¡Yo soy bien, güey! ¡Ahhh! ¡Qué belleza! ¡La Montse Juana! ¡Qué linda! ¡La Montse Juana! ¡Ay! ¡La Montse Juana! ¡Qué mujer! ¡La Montse Juana! ¡Sabrosa! ¡La Montse Juana! ¡Qué linda! ¡La Montse Juana! ¡Ay! ¡Qué linda Montse Juana! ¡Qué linda Montse Juana! ¡Ay! ¡Que se apuró el señor Peter! ¡Hola, amiguita! ¿Por qué tan solita? ¿Qué pasa, muñequita linda? ¿Necesitas compañía? ¡No tengas miedo! Si me das un beso, te podemos cuidar. ¡No, no, no! ¡No se me acerquen! ¡Yo soy bien buena! ¡Recontra buena! ¡Déjenle paz! ¡Ya, ya, ya! ¡Circula! ¡Circula nomás, Narizón! He dicho que la dejen en paz. ¿Qué pasa, causa? ¿Y si no queremos, qué va a pasar? ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí. Mira, Che, ya. Ya. ¿Qué? ¡Corre ese carro, Monserrat! ¡He dicho que desaparezcan! ¡Oye, qué te pasa! ¿Cómo te lo sabes? ¿Quién te está metiendo, compadre? ¡Vosotros somos! ¿Qué sé qué soy yo, compadrito? ¿Quién eres? Mira, a ver, yo, Che y yo, Che y yo, en la huerta perdida, hermano. Así que no me van a asustar, no se pongan salsa, hermano. Yo también he venido con mi portátil, con mi batería. ¿Sí? ¿A ti? A su gente le va a caer ahora. ¿Le va a caer? Le va a caer. Yo con mi mancha, mira. ¡Eh, viene mi mancha! ¡Vale, viene, viene! ¡Ya, ya! ¡Vamá! ¡Vámonos! ¡Ay, señor Pita! ¡Se ha portado como todo un héroe! ¡Sí! ¡Vamos, Monserrat! ¡Ahora no te vayas a enamorar de mí! ¡No se preocupe! ¡Me gustan los hombres mayores, pero no tanto! ¿Y cómo está tu tía? Felizmente se está recuperando. Me alegro. La que no se recupera soy yo. ¿Que tú estás mal? Me duele mucho el corazón. Monserrat, si estás mal del corazón, debes ir al doctor. No creo que haya ningún doctor que pueda curar un corazón que sufre por amor. Ah, ya entiendo. Sigues enamorada de Lucho. Pero ahora sí se terminó para siempre, señor Pita. ¿Por qué dices eso? Me encontré con mi padrino en Montsefú. Fue mágico. El destino nos llevó a vernos en el lugar donde nos conocimos. ¿Y qué pasó? Nos regresamos juntos a Lima. Fue un viaje hermoso, comiendo del mismo pacae. Pero cuando llegamos, Joel nos recibió muy molesto y después de eso mi padrino me dijo un montón de cosas horribles y me dejó tirada en el terminal. Él ya no me quiere, señor Pita. Tienes que olvidar de una vez por todas a Lucho. Lo intenté, pero no pude. Es que no tienes opción. Viviendo tan cerca vas a seguir sufriendo. Tienes razón, señor Pita. Debí quedarme en Montsefú. Yo no tengo nada que hacer en Lima. Pero tienes trabajo. Pero no es lo que vine a buscar. Tienes razón, señor Pita. 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 Tienes razón, señor Pita.